Hola chicos, bienvenidos al taller de Bellanoche. ¿Comenzamos? Para este trabajo necesitamos, verás, os cuento, este alambre de cobre es de unos cables, son trozos que mi hermano Luis ha encontrado tirados en el tejado. Creemos que era de un cable que pasaba por aquí y que ahora está inutilizado y yo lo he cogido para hacer un collar. Voy a cortar dos trozos, ya lo tengo cortado, de 17 centímetros cada uno y ahora con el alicate de punta cónica, más o menos en la mitad, voy a doblar haciendo un aro. ¿Por qué le doy la vuelta al alicate? Porque es cónico, para que queden los dos aros iguales. Van a ir montados así, dos sobre dos. Hasta que queden así, en línea recta. Y ahora cogemos dos palos de un lado y lo doblamos así a 90 grados del círculo. Estos dos palitos vamos a ir doblando. Vamos a ir doblando. Así. Primero uno, enrollamos y, después el otro. Uno, y después el otro. damos cada uno la vuelta que nos guste yo en mi caso voy a dar cuatro y cada cabo va a quedar en el centro de estos dos alambres y ahora lo vamos a abrir voy a aplastar un poco las dos anillas así y ahora vamos a coger una canica esta mide 10 milímetros no importa que sea más gruesa depende del gusto de cada uno y apoyamos en la base y los dos alambres que hemos ido enrollando que son este y este lo vamos a montar encima de la canica así dando media vuelta a uno y al de enfrente lo mismo media vuelta haciendo el contorno de la canica cogemos el alicate plano y marcamos más o menos el centro estos dos alambres hasta que no está sujeto no deja de caerse claro estos dos alambres van a ir enrollados de la misma manera que hemos hecho antes uno por un lado otro por el otro tiramos un poco uno y luego el otro los dos a la vez no porque nos quedarían montados y estaría muy feo nuestro trabajo uno y el otro uno y el otro miramos que tenga la misma vuelta que en el otro lado aquí tiene cuatro y cortamos uno enfrente del otro estos trocitos nos van a valer para otras cosas no tiréis trozos de cobre y ahora vamos a doblar aquí estos dos cabos van a hacer el enlace 90 grados vamos a hacer las anillas las dos para ver vamos a hacer vamos a hacer y nos vamos a hacer porque vamos a hacer Y cerramos ahora sí una y luego la otra anilla. En verdad podíamos dejar una sola anilla pero a mí me parece así más bonito porque el cobre es un material muy valorado y muy bonito. Esto nos va a valer para unos pendientes poniéndole aquí el cierre cortando una de las anillas y aquí colgándole un avalurio y ya quedaría muy bonito pero yo voy a hacer un collar y voy a poner esta anilla un poco más corta porque me quedo muy larga. Así que... Ya tenemos un eslabón de nuestra pulsera Ahora lo ponemos así para observar si ha quedado más o menos la misma distancia entre un alambre y otro Si os queda muy floja no hay problema porque cogemos el alicate Yo voy a hacer una ligera curva porque a mí me ha quedado ajustado Cogemos el alicate, pelijamos y doblamos aquí un poco Y vamos haciendo lo mismo con los cuatro alambres Miramos las distancias Y ya tenemos hecho uno de nuestros eslabones de canica para nuestro collar Yo he hecho cinco Como os digo podéis hacer también unos pendientes Dejando aquí uno de los alambres para poner el cierre y colgándole aquí algo Y vamos a montar el collar Como las canicas son transparentes Yo he buscado unas rocallas transparentes Que miden dos milímetros de diámetro cada una Y las voy a ir engarzando con el mismo alambre de cobre Unas canicas con otras Veis aquí tengo trocitos que me han sobrado De engarzar las otras canicas Pues vamos engarzando Yo voy a coger esta parte del alicate más o menos el centro Porque aquí hay los alambres Y nos tienen que caber en los engarces Y así vamos uniendo Una con otra Y ahora metemos aquí Estas rocallas No metemos piezas más caras ni talladas ¿Por qué? Porque queremos que se vean nuestras canicas Y la elaboración que lleva Engarzarlas sin soldadura Voy a cortar aquí un poco que está doblado Ya está Doblamos Para acá 90 grados Y engarzamos la siguiente canica También podemos hacer una pulsera Siempre y cuando las canicas sean pequeñitas Otro trocito de anambre Otro trocito de anambre La mitad del alicate 90 grados ¿Veis? Lo engarzamos Lo engarzamos En la otra canica Se da mancana Se da mancana Misma operación Hacemos 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 Dos rocallas Doblamos 90 grados Y Hacemos una anilla Para engarzar En la siguiente canica En la siguiente canica Para que no os aborréis ¿Veis? Yo ya he hecho Otro tramito De dos Y solo me queda Un engarce Y vamos a unir Aquí Hacemos Otro trozo de anambre La mitad Es por donde estamos haciendo las anillas Por la mitad del alicate cónico Enganchamos Tenemos Otras dos rocallas Y Doblamos Estos dobles Siempre van a ir En forma de cruz O sea Este va a ir así Y el otro En la otra dirección ¿Veis? 90 grados Enganchamos Ya Los otros tramos Que Tenía preparado Aquí Ya tenemos Nuestra gargantilla Y Ahora lo que nos falta Es ponerle Un tramo más Podemos hacerla Entera de canica Pero va a ser Muy incómodo Es más cómodo La parte de atrás Tiene cadena O El abono Hecho de Rocalla Eso ya Como queráis Voy a coger Otro trozo de anambre Voy a meter aquí Otras dos rocallas Otras dos rocallas No lo he enganchado Pero Así Ya está Y aquí en el otro extremo Vamos a hacer lo mismo Muy bien Otras dos rocallas Y volvemos a cerrar Y volvemos a cerrar aquí Repito 90 grados Círculo Ahora Ahora enderezamos Y ahora Para terminar la gargantilla Podéis seguir haciendo Así Todo igual Con Las dos rocallas O Hacer lo que yo voy a hacer Que es añadirle Dos tramos De cadena Que voy a realizar Con el mismo cobre Aquí estos tramitos Que me van quedando Y voy haciendo Anillas Pego a la base Del alicate Para que sean Todas iguales Y Cuando me Encuentro aquí Con la punta Tiro un poco Para arriba Para Seguir haciendo Abajo La misma medida Y cortamos Ya tenemos Nuestra anilla Va a ser otra Para Que veáis Como se va Enganchando Y Y ahora Vamos Enganchando Unas con otras Cerrando Para Formar Una cadena Así Unas con otras Aquí tenemos Ya La cadena Que vamos A enganchar En los laterales Del collar Normalmente La gente La compra Esto se hace Para Aprovechar El alambre Más que Otra cosa Pero Podéis Ponerle O cadena O un cordón O lo que os guste A cada uno Yo creo Que está Ya en la medida Me lo voy A mirar Yo mismo Aproximada Depende Del gusto De cada uno Voy a Enganchar Aquí en este Bien Y ahora voy a medir Que sea la mitad Tenía que haber hecho Dos tramos Pero se ha hecho Uno entero Así que abro aquí Y engancho Y engancho En el otro Lateral Muchas de las cadenas Que se venden Por metros Y por rollos Vienen con las anillas Soldadas Y otras no Si vais a tener Que abrir Anillas de la cadena Cuando la compréis Mirad Que sean cadenas Sin soldar Y ya tenemos Nuestro collar Terminado Le podemos poner Un cierre O Comprado O hacerlo Nosotros mismos Con este mismo Alambre de cobre Que es lo que yo voy a hacer Un pedacito Y doblo Ya he hecho cierre Muchas veces En otro vídeo Pero bueno Por si es la primera vez Que me veis Doblo así Muy finita La anilla Y luego Hago una curva Aquí Y ayudándome Con el dedo Perdón Ayudándome Con el dedo Hago aquí Y una ondita Y aquí Otro circulito Corto Y engancho En la cadena Aquí hay otra En la bonita Que no he puesto Unites Como este collar No tiene derecho Ni revés Podemos engancharlo En el lado Que queramos Pero cuando Los collars Tienen una cara El cierre Se pone En la parte derecha Y cerramos aquí Ya tenemos hecho Nuestro ganchito Y ahora Aquí Podemos enganchar En cualquiera de los Enragones Ya tenemos Terminado Nuestro Collar De canicas Que puede tener Sus pendientes A juego Como ya os he explicado Antes Estas canicas No son florescentes Pero Las hay florescentes Y se que a muchos Os gusta mucho Que sepáis que La florescente No brilla siempre Sino brilla Cuando hay un poco De luz Si os ha gustado Este tutorial Dadme un like Y suscríbete Gracias Hasta otra ¡Gracias!